No sé si está preparado ya el panorama nacional para darle a conocer a nuestra comunidad lo que está aconteciendo en nuestra nación rápidamente con nuestros aliados ahí que están entregando toda esa información de interés. Sí señor, el primer informe nacional del día presenta a Jair Díaz junto con parte del equipo de los periodistas de la Agencia Nacional RPTV a quienes les decimos buenos días, bienvenido y bienvenidos todos al panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Un especial saludo y muy buenos días para todos ustedes, soy Jair Brady Marentes y me complace acompañarlos hoy con el balance de las noticias más importantes en este panorama informativo. Luego comenzamos. En otras noticias, el Departamento Nacional de Planeación anunció que pronto se iniciará la toma de municipios en colaboración con alcaldías municipales para entregar el ingreso solidario. Paula Osorio con más información. El programa ingreso solidario avanza hacia un tercer giro por 160 mil pesos. Sin embargo, quienes aún no han recibido esta ayuda pero fueron seleccionados, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, les asegura que no han sido descartados para recibir el beneficio. Cerca de 500 mil hogares no han recibido todavía el primer giro. ¿Qué pasa con ellos? Pues a ellos les enviaremos los tres giros en uno solo. Les mandaremos 480 mil pesos. Según cifras del DNP, ingreso solidario ha llegado a más de 2 millones 400 mil familias en todas las regiones del país. Vamos a continuar llegando a los que nos faltan para los 3 millones de hogares, que es la meta. Para eso hemos dispuesto un nuevo proceso que se llama toma de municipios. Lo hemos hecho con 168 municipios muy coordinados con las alcaldías para poder llegar a hogares que no tenemos los datos actualizados. Con ellos llegaremos de forma presencial. Por eso fortalecieron la red de entrega presencial y a través de varias entidades bancarias esperan llegar a 360 mil beneficiarios más apoyados directamente con las alcaldías municipales. Y hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV. No olvide visitarnos en nuestra página web y seguirnos en todas las redes sociales. Mi nombre es Hasbrey Dimarentes y fue todo un gusto acompañarlos. Hasta pronto.